¡Suscríbete al canal! No obstante, si hay algo que no podemos olvidar es que en algún momento del canal tocábamos cierto tema que simplemente no podemos olvidar, me refiero a los momentos tristes en el anime, y pues sí, cada anime que hemos visto tiene al menos un momento que nos bajó el ánimo por distintas razones, ya sea porque supieron combinar la música y la intensidad del momento, o porque se trata de la muerte de algún personaje entrañable. Luego de dos videos relativamente exitosos, llegó el momento de hacer una secuela más que por ahora será un punto final para este tema, sin más que decir, estos son los momentos tristes en el anime, tercera parte. Número 5 Nourin es un anime peculiar, es una comedia que mezcla bien el fanservice y la agricultura a tal punto de querer convencerte de estudiar algo relacionado con esa actividad, pero en esta ocasión destacaré un momento atípico para el anime. En el capítulo 11 se nos habla de forma ambigua de los padres de Kousaku, el protagonista, y conforme él y su compañera Ringo van paseando por el viejo pueblo de Kousaku, estos poco a poco escuchan historias de una pareja que fracasó intentando emprender un negocio de agricultura. Cosa que afecta a Kousaku, y ante la insistencia de Ringo, este confiesa que esa pareja eran sus padres, ellos quisieron emprender un negocio de agricultura plantando tomates y demás verduras. Todo bien, hasta que el cultivo de tomate se pudrió y la inversión para ello era demasiado alta, tanto que acumularon deudas que exigieron a los padres de Kousaku trabajar arduamente para pagarlas y tratar de poder mantener el negocio a flote, pero trabajar mucho no es sano y la madre de Kousaku pagaría caro. Ella enfermó por exceso de trabajo y el padre de Kousaku abandonó la idea de la agricultura y tuvo que trabajar el doble para pagar los gastos médicos de su esposa. Al final, la madre de Kousaku falleció y su padre no solo ganó una enorme depresión, sino que abandonó la idea de volver al pueblo y dejó a su hijo en cuidado de algunos amigos. Este momento ocupa el puesto por la gran intensidad de tristeza que tuvo, pero también por ser el único que cambió el tono cómico de Nourin, al menos por unos minutos. Número 4 Sugumomo es un anime que pocas veces te hace sentir incómodo con una historia tan profunda en la lucha de Kazuya como exorcista, pero la de este puesto es un poco más oscura. Hace tiempo existieron dos Sugumogamis llamados Arumi y Akito, quienes se trataron como hermanos. Ellos vivían en una casa junto a otro Sugumogami a quien también cuidaban como su hermano, pero este Sugumogami tenía la habilidad de alterar el destino, cosa que su dueño comprendería y usaría para su beneficio, sin importar el estado del Sugumogami. Cuando Arumi y Akito se enteraron de esto, avisaron a toda la aldea del poder de este Sugumogami y la codicia del dueño, pero la aldea no hizo caso a las palabras de los chicos y mataron al dueño y al Sugumogami, ya que ellos responsabilizaban a cada uno de los mencionados como los máximos responsables de la muerte de sus familiares y su forma de vida actual. Acto seguido, Arumi y Akito acaban con todos los aldeanos y se hicieron Sugumogamis errantes por mucho tiempo. Esto siguió hasta que conocieron a los Sugumogamis de Mayoiga, con quienes entablaron amistad, pero eventualmente estos serían usados por Asami en un plan oscuro que involucraba la resurrección de Kanaka. Puse este momento en este puesto, dado a que no solo empatizamos con estos personajes, sino que también entendemos el sufrimiento que pasaron siendo rechazados por los humanos, y peor aún por los exorcistas que deberían haberlos ayudado. Y lo peor es que aparte de tener un pasado turbio, también tienen un presente oscuro, el cual pueden presenciar dando clic en el botón de la parte superior derecha. Número 3 Entrando a terrenos más melancólicos, en este puesto veremos la primera más no la única muerte del top. No Game No Life Zero es una historia bastante distante de la serie del 2014. Primero porque no tiene mucha comedia y usa muchos tonos oscuros. Segundo porque a diferencia de los protagonistas de la serie, aquí empatizas bastante con los protagonistas sin necesidad de Lexi y todo por una historia bien elaborada. Shui Dola era una ex máquina que buscaba experimentar los sentimientos humanos, una vez que conoció a Riku Dola. Ambos empezaron a forjar una tierna amistad que desembocaría en una boda si no fuera porque Shui decide hacer una tarea suicida sin el consentimiento de Riku. Ya que ella tenía que implantar unos artefactos en una zona específica para poder garantizar el fin de una guerra interminable. Pero lo que no sabía es que se toparía con una Flugel llamada Jibril, quien le daría una ardua batalla que por poco y termina en victoria de Jibril. Shui no era tonta, sabía que no podía ganarle a Jibril, pero también sabía que la derrota significaba la prolongación de la guerra. Dado a que Riku no podía hacer su trabajo por las quemaduras que tenía su cuerpo, Shui no lo pensó y persuadió a Jibril a usar una técnica más poderosa en un terreno lejano a sus artefactos. Jibril lo consigue y mata a Shui, quien fallece no sin antes comprender el significado de amar y los sentimientos humanos. Número 2 Sailor Moon es un anime clásico y con bastantes peculiaridades de las cuales destaco una, y es el romance de Molly y Neflite. Digan lo que quieran, que ambos personajes son de edades distintas, y que era poco probable un romance entre ellos. Pero hay algo que ustedes no pueden negarme si es que vieron el anime, y es que su relación hizo en pocos episodios lo que la relación de Serena con Jibril. Darien no hizo, conectar de forma sublime con el espectador. Neflite en un principio usaba a Molly para sus planes malévolos, pero en algún momento él comenzó a sentir algo por Molly, y créanlo o no, ella también sentía lo mismo. Tanto así que en un episodio, Neflite arriesgó su vida por Molly y puso en jaque su reputación como comandante del reino oscuro. A Neflite poco le importó, y a pesar de querer delatar la identidad de Sailor Moon, Neflite lo dejó todo por salvar a Molly en una jugarreta de Soysite. Esto terminó costándole la vida a Neflite, quien ya había acordado con Molly ir a tomar una malteada juntos, cosa que nunca pasará. Neflite murió en brazos de Molly luego de salvarla de un feroz ataque, y se desvaneció como polvo estelar en el cielo, y ante la impotencia y tristeza de las Sailor Scouts. Pongo este momento en el puesto de plata porque a partir de aquí la historia deja de lado a Molly, y prácticamente hacen de cuenta que esto nunca ocurrió. Molly es degradada a personaje de relleno en lugar de un personaje secundario, y el sacrificio de Neflite pierde significado ante esto, algo injusto. Pero así es el mundo en el anime. Dato curioso, Neflite es el único comandante del reino oscuro que murió en forma de polvo brillante, lo que delata que su esencia maligna fue reprimida ante el cariño y la comprensión de Molly. Plus El anime de este puesto tiene bastantes momentos tristes, tantos que creo que debería darle un top 5 propio, pero mejor vayamos al grano. Gran Belm era un anime con pinta infantil, y que en un principio parecía destinado a un final feliz, pero quienes vieron el anime saben que esto no fue así. En algún punto, el anime se puso oscuro y lentamente depresivo, pues no paraba de mostrarnos lo cruel que era el evento denominado Gran Belm, con las participantes. Y el pico más alto lo vimos en el capítulo donde se nos revela que la protagonista nunca fue Mangetsu, sino Shingetsu. Pues Se revela que Mangetsu es una creación del Magia Konatus, para poder ayudar a Shingetsu a ganar el Gran Belm. Lo que significa que todo lo que vimos y creímos del capítulo 1 sobre Mangetsu y su familia, era una mentira creada por Magia Konatus. Poco a poco, Mangetsu ve como su existencia comienza a desaparecer, empezando por su familia, quien ya la desconoce, sus compañeras que olvidaron todo de ella, y eventualmente sus aliadas del Gran Belm. Quedando solo Shingetsu como la única persona que conoce su existencia. Pongo este momento en este puesto porque... Porque... El momento triste no acaba aquí. Continúa con los demás capítulos, donde Mangetsu acepta su destino como creación del Magia Konatus, y se sacrifica con el fin de que Shingetsu acabe con el Gran Belm. Lo que significa un reseteo del mundo donde la existencia de Mangetsu solo sea un recuerdo para Shingetsu. Y la cosa se hace más triste al final del anime, donde a pesar de haber cumplido con su objetivo y haber mejorado la vida de varias compañeras del Gran Belm, Shingetsu no solo debe cargar con la pérdida de su primera y única mejor amiga. Sino que también debe cargar con el triste recuerdo de que ella, de cierta forma, ayudó a salvar al mundo de lo cruento que podría ser el Gran Belm. Y desafortunadamente, nadie aparte de Shingetsu puede recordarla. No tengo nada más que acotar. Número 1 Creo que a estas alturas, ya todos deben saber qué momento ocupa este lugar de oro. Bueno, vayamos con el floro. Karakuri Circus es un anime que con 36 episodios pudo darnos una historia interesante de inicio a fin. Y así como tuvo momentos épicos, que pueden ver dando clic en el botón de la parte superior derecha, también tuvo momentos tristes como este. Kolumbine fue parte de los cuatro maestros autómatas hasta que Narumi los derrota. Pero un tal Faceless Sama reconstruye a tres de estos maestros, incluyendo a Kolumbine, quien recibe órdenes de Shirogane a quien confunde con su ama legítima Francine Sama. Estas órdenes eran las de no matar humanos. En su camino por el castillo se topa con Masaru Saiga, a quien deliberadamente ayuda en su misión de salvar a Shirogane. Poco a poco conocemos más de ella y empatizamos de forma considerable. No lo suficiente como el manga, pero sí como para hacerle shipeos con Masaru. Sin embargo, en un determinado momento, ella decide sacrificar su vida para salvar a Masaru y Shirogane de una muerte segura. ¿Por qué este momento ocupa este lugar? Pues simple y llanamente porque Kolumbine, al sacrificar su vida, consigue redimir todo el mal que le provocó a Narumi en el Sahara. Y pudo cumplir su sueño de sentir el calor humano al ser abrazada por Masaru minutos antes de morir. Pero la cosa se pone más triste cuando Kolumbine le pide a Masaru que le confiese sus sentimientos por Shirogane. Masaru no le contesta y Kolumbine muere esperando su respuesta. Todo esto al son de una triste composición. Y la cosa se hace más dolorosa cuando nos muestran una escena que hace una alegoría de Kolumbine dirigiéndose al cielo de lo más feliz. Y con una simple canción que estoy seguro, les ha tocado el corazón. Ella fue creada sin emociones humanas, pero pudo morir con ellas. Eso sería todo por esta ocasión. Si les gustó el video, por favor no olviden dejar su like, compartirlo, ni mucho menos olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido y recuerden activar la campana de notificación para ver mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!